Beba ya me llamaron, hay un party y VIP con botellas y llegamos Nos tiraron, le pasamos por el agua y matamos, los matamos Es mi noche, es tu noche, no te lo hiciste Es mi noche, es tu noche, es mi noche Vámonos hasta abajo, es mi noche Permiso señora, no me importa la hora Llame a quien te quiera, que underground es la moda Luna y miel sin boda, mucho raca, taca, taca, mucha, mucha joda Mucho raca, taca, taca, mucha, mucha joda